PISOTER LA NACIÓN La gente cambia la chaqueta, como debajo yo la bragueta Por eso recorro el país, buscando nuevas caretas De Armendo, de Jodalí, de la Coruña, Chinchilla De Renzo, de Bolí, de Jaca, Melilla No es que me besen los años, lo que me quema en la vida PISOTER LA NACIÓN EN MULETAS TODO EL DÍA De Santander a Marbella, de Valencia a las Robillas De Puerto Llano a Logroño, de Alicante a Jarandilla La gente cambia la chaqueta, como debajo yo la bragueta Por eso recorro el país, sin motivo ni maleta De Calamocha, León, de Zamora, Jumilla De Aranda, Duero, Almería y de Murcia, Torrecilla desilla ¡Js! ¡HEY!! Gracias por ver el video.